Bueno, buenos días, buenas tardes. Hola Eva Puch, ¿cómo estás? Saludos María Andrea. Muy bien. Un gusto de tenerte aquí, Argentina-Barcelona, en directo, para nuestras oyentes. Hemos hecho más de un intercambio y un gusto para mí. Seguro que habrá muchos más en el futuro. Bueno, seguiremos aquí. Bueno, presencial, yo espero ir algún día a Argentina. Sí, que la pandemia nos permita empezar a viajar y a trasladarnos y poder darnos ese abrazo. Bueno, yo me presento para las oyentes. Este es un video que va a salir a la población de habla hispana en el mundo. Espero y ojalá se trascienda mucho más. Mi nombre es María Andrea García Medina. Yo soy psicóloga, integrativa, me dedico al duelo, gestacional y perinatal. Soy autora. Mi texto se llama Junando a la Luna, Despertando al Sol. Soy miembro de las redes nacionales de salud mental perinatal. Y bueno, ahora estamos facilitando una experiencia nueva muy bonita, que es una formación del duelo, gestacional y perinatal. Y Eva es una de nuestras docentes invitadas y está también participando de la experiencia. Así que en este ámbito, Eva, te doy la palabra para que tú te puedas presentar. Tenemos el honor de invitar a Eva Puch a este espacio. Bueno, siempre me cuestan las presentaciones. Porque siempre voy a lo mismo, a la poeta. Siempre poeta y filósofa. Pero poesía no entendía cómo escribir versos, que también, sino como una sensibilidad. Para mí la poesía es una actitud, es una sensibilidad abierta, es un estado de trance. Entonces, no como un trance así. O sea, es una capacidad para sentir. Y la filosofía como una capacidad para reflexionar. Por lo más me siento identificada. Más allá de eso, siempre me cuesta, ¿no? Las etiquetas. Pero, bueno, yo estoy aquí, ¿no? Pues para presentaros también mi libro, ¿no? Que forma parte de un proyecto más grande. El libro Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Que, bueno, yo presento en el marco de mi trabajo, de los últimos años, de los últimos, ya va para cuatro años, ¿no? De Proyecto Cora. Que es un proyecto que lo que pretende es, por un lado, tiene como tres patas, ¿no? Una es reflexionar sobre, es lo que, abrir un horizonte, ¿no? Que es lo que a mí me gusta como filósofa. Sobre las interrupciones voluntarias del embarazo. Sobre las cuales está casi todo por decir. Dos, difundir y compartir y dialogar. Todo eso que no solo reflexiono yo, ¿no? Yo estoy aquí como la portavoz de Cora. Pero mi reflexión nace de un diálogo conmigo misma y con todas las mujeres, ¿no? Sobre todo las que han interrumpido. Pero también las que, pues con todo tipo de profesionales, ¿no? Para ir pensando, ¿no? Sobre esta experiencia, ¿no? Vital. Y la tercera pata, la tercera dimensión de Cora o base de Cora es el acompañamiento, ¿no? Yo ofrezco un acompañamiento profesional a mujeres que han interrumpido su embarazo y lo necesitan. Que no son todas, pero son casi todas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo hablo, ¿no? Y sitúo este tipo de duelos. O sea, ese tipo de experiencias, la mayoría de sus casos generan un duelo. Y aquí estamos hablando del duelo gestacional. Yo no hablo de trauma por favor, no soy psicóloga, ¿no? Sino que lo he situado y en ese sentido sí que soy de las primeras en situar esta experiencia dentro de los duelos gestacionales, ¿no? Para mí el árbol del duelo, ¿no? Hay el gran árbol del duelo que tendría una rama que es la del duelo gestacional, que ya era muy desconocida en los últimos años, se ha trabajado mucho. Pero dentro de esa rama, pues, hay una rama que nadie ha visto, ¿no? Que no se ha tenido en cuenta, que es la de las interrumpciones del embarazo. Entonces... Qué hermoso escucharte. Sí. Es muy, muy valioso porque yo mientras te voy escuchando sentía, es cierto. Podemos hablar de experiencia y de proceso. Y empezamos despacito a nombrar este tipo de experiencias. Y ya nombrarlas y hablar de experiencia y de proceso emocional posterior a una encrucijada existencial que tiene que atravesar una mujer, que muchas veces marca un antes y un después en su vida, ¿no? Y muy despacito nos vamos animando a poder decir que quizás este proceso emocional posterior, esta experiencia, a introducirnos en el concepto de duelo. Y aquí, en Argentina, por todo esto que estamos bregando por la ley, por el marco legal, y, digamos, donde el feminismo ha tenido un protagonismo y lo sigue teniendo a los 15 años de la campaña. Nosotros hacemos una campaña nacional con el aborto legal seguro y gratuito en el hospital público. Bueno, es tan fuerte que todavía en nuestro país no podemos hablar de duelo. Pero sí, por eso esta entrevista, porque tú, como estás en un país como España, que ya está legalizado, y ya ustedes nos llevan un poquito esos años quizás de delantera, donde tú ya estás en un contexto en el cual ya sí te has permitido poder comenzar a hablar de duelo. Sí, fíjate, ¿no? Pero, o sea, en los países donde es legal se da la paradoja que nos creímos que una vez era legal ya estaba todo el trabajo hecho, ¿no? Ah, ahí está. Y de hecho, sí, en teoría se nos permite hablar, ¿no?, de nuestras experiencias de interrupción del embarazo, como mínimo puedes hablar de ellas si no vas a la cárcel, ¿no? O no te juzgan, pero no existe un permiso real, ni social, ni propio. La misma mujer que sufre esta experiencia o que la vive, no se da permiso para hablar. Porque enseguida es como, hay toda, yo hablo de los mitos, ¿no?, de la interrupción, hay muchos mitos, ¿no? Y uno es ese que no duele, entonces, como no era nada, se niega la pérdida, se niega el dolor. Entonces, si tú sientes que te duele, es como, algo va mal en mí, ¿no? Entonces, ¿será que me arrepiento? Entonces, se asocia el proceso de dolor a un proceso de arrepentimiento, cuando no tiene por qué ser así. Alguna vez sí, y también es legítimo, porque el proceso de arrepentimiento se puede transitar. Pero hay esas ideas base, ¿no?, que hacen que la mujer de repente viva su dolor como una vergüenza, como algo inadecuado, ¿no? Entonces, no me permito hablar, ¿no? Entonces, existe, es increíble, ¿no?, porque es una experiencia que nos toca a todas. Yo digo que no es ni menor, ni menoritaria. Es decir, hay muchísimas mujeres que interrumpen su embarazo. Y no es menor, es decir, no es cualquier cosa, sino que muchas veces implica un impacto en nuestras vidas. Pero es un campo de silencio increíble. O sea, cuando vienes a arrepentir, incluso donde es legal, ¿no? O sea, si a mí me gusta... Pero recién se comienza a hablar, porque tú estás hace cuatro años, pero recién se comienza a hablar, ¿no?, realmente. Hay que entender, ¿no? Bueno, hay muchas cosas. Yo en el libro explico algunas, ¿no? Queda para escribir muchos más libros, ¿no?, sobre el tema. Pero yo creo que aquí uno de los desafíos es entender que hay pérdida y hay dolor. Porque bajo el epígrafe de ir a un grupo de células, para no entrar en que la persona o no, entonces en temas legales, en temas religiosos, ¿no?, se niega, ¿no?, la pérdida. Cuando realmente lo importante no es lo que sea, sino cómo te relacionas, ¿sí? O sea, lo importante es el vínculo que tú estableces. Y al menos hay un nivel de la pérdida, Eva, perdón que te interrumpa. Al menos en cuanto a la pérdida de la inocencia, en cuanto a que hay que atravesar una instancia vital en la cual todo ese contexto en el cual yo tenga que tomar la decisión, hay muchos niveles de pérdida, ¿sí? Al menos de la inocencia, de encontrarme en una situación de la vida donde por primera vez tengo que tomar este tipo de decisiones y me va a llevar a revisar mis creencias, mis concepciones de la vida, mis valores, en ese sentido. Y luego vamos a lo que tú dices, que es el famoso concepto que hemos trabajado y charlado juntas, ¿no? De vínculo, de vínculo. Si hay o no un vínculo con esa potencial de... Déjate, cómo hay que tener cuidado con las palabras, ¿no? Es interesante. Soto cuando se habla en general, cuando haces un acompañamiento individual, yo ya establezco un lenguaje, ¿no? Con la mujer a la que acompaño, es decir, lo establece ella. Yo le hago las preguntas y si me define ese ser, en qué estación como hijo, es un hijo, si no, no, ¿no? Pero cuando hablamos en general, es como ir por un terrenito, ¿no? Ir con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado. Hay que tener mucha... Respetar la atribución y las significaciones de la propia mujer, no colonizar ni contaminar con las propias. Eso es fundamental, porque va a haber una mujer para la cual se juega una experiencia de un hijo en camino, y va a haber para otra mujer que realmente no se juegue esta experiencia, pero sí se juegue las violencias que tenga que vivir del entorno, que la pareja no acompaña, que la familia no acompaña, que las amistades no acompañan, que el entorno no resuena, no la comprende, que ella misma no se autoriza, aunque no haya un hijo en camino, aunque simplemente sea un accidente, fíjate todas las instancias, como tú dices, de pérdidas que sí tienen que atravesar, aunque no haya un vínculo ni haya un proyecto de hijos, ¿no? Sí, hay muchas pérdidas, ¿no? Como tú dices, y profundamente dolorosas. Tú piensas que hay un alto porcentaje de la sociedad que no solo que criminaliza la interrupción del embarazo. Entonces, yo siempre digo que una mujer que interrumpe, yo interrumpí hace unos años, o sea, te pasa a estar profundamente estigmatizada, ¿no? O sea, se plantean toda una serie de temas éticos, que yo siempre digo, en la barra del bar, pues todo el mundo tiene una respuesta, ¿no? Pero cuando tú tienes que hacerlos decisión y acción, ¿no? Te plantean muchos interrogantes, entonces hay todo. Pasas a ser una mujer un poco al margen, ¿no? Porque no está autorizado y porque hay una parte de la sociedad, incluso puede ser de tu familia, que lo criminalice, ¿no? A mí me han llegado mujeres que a veces han interrumpido y sus padres siempre diciendo que quien interrumpe, pues es una asesina. ¿Cómo vives eso, no? Eso es súper doloroso, ¿no? Saber que ya no eres, que a los ojos de tus padres si supieran, si supieran, ¿no? Entonces ahí ya entra un secreto familiar con todo lo que eso implica, ¿no? De vergüenza, culpa, etcétera. Entonces, bueno, es una experiencia muy... A medida que te escucho voy sintiendo esto de que una experiencia de una interrupción de forma, una decisión, ¿no? Un proceso resultante de un proceso de decisión de la mujer marca, como tú dices, una herida en la identidad. La mujer percibe esa experiencia y ya esa mujer no vuelve a ser la misma por el resto de su vida. Es como que eso le impronta en el corazón de su identidad. Fíjate, ¿no? A mí muchas mujeres me dicen esto. Fue otra mujer la que salió de esa clínica. Ahí está. Yo era otra. Me acuerdo, pero se apunta. Ahí está. Hay una experiencia incluso innombrable. También pienso que cuando uno está viviendo la experiencia, fallan palabras, porque es como cuando sucede, son ámbitos de silencio, ¿no? Es luego que podemos ir poniendo palabras. Pero esa sensación, esa percepción de que yo no soy la misma. No sé qué me pasa, no sé, pero yo ya... Mi identidad es otra mujer, ¿no? Pero ya no sé la que era, pero no sé quién soy, ¿no? Y encima, quién soy no me gusto, ¿no? Me retardo. Entonces hay un gran... Y todo eso, vivido en silencio, que nadie lo no ve, que nadie sepa. Ahí está. Saben, es... Pero no era nada, olvídalo, ¿no? Y la persona dice, pero si yo no soy la misma. No entiendo qué me pasa. Y ahí voy a esto que tú dices, ¿no? Como la culpa, como lo estructural, ¿no? Ya es estructural en la condición femenina. Y esto ya... El estigma en esto como una condena de por vida, además, ¿no? Pareciera como una condena, como una sombra en lo inconsciente que la mujer porta de por vida, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por eso es tan importante, ¿no? Trabajarlo. Porque, bueno, yo siempre digo que no... Que se puede sanar, ¿no? Que podemos hacer que sane pronto, o sea, de por vida. Y no solo eso. Tú lo sabes, ¿no? O sea, cualquier proceso de duelo, cualquier crisis profunda en una vida, si sabemos... Y sabemos a la medida que la atravesamos, ¿no? Nadie está preparado. Pero si somos capaces de dejarnos atravesar por ella, pero no quedarnos en sus trampas, ¿no? Y en sus... Y ir al fondo, ¿no? Pues es un proceso de transformación tremendo. Y sobre todo cuando tocan tantos ámbitos estudiando, ¿no? La interrupción del embarazo, si sobrevives a ella... Muchas mujeres a mí me hablan, soy una superviviente de mi aborto, ¿no? No solo porque no perdieron su vida física, sino porque superaron condiciones muy difíciles, ¿no? Emocionales, sociales, ¿no? Y hay muchas mujeres que se relatan así a sí mismas, ¿no? Como supervivientes. Bueno, yo creo en esto, ¿no? Que realmente un proceso tan complejo, si se consigue transitar bien, al final hay algo ahí esperando para ti, ¿no? Hay un regalo, ¿no? Hay una nueva identidad, ¿no? Ay, digamos, qué lindo. Una nueva identidad. Hay una nueva identidad. Qué hermosa escucha. Si quieres te leo, ¿no? Sí, quiero, quiero, quiero. Esa es la idea. Esa es la idea. Al final del libro termino con un cuento, ¿vale? Que es el de Cora y el laberinto. Y Cora, ¿no? Representa en este cuento, ¿no? Que se encuentra en un laberinto, que es el laberinto del duelo. Y entonces ahí ella se encuentra con dolores, ¿no? Que dice que de aquí no se puede salir y con Margarita que dice si no hay laberinto, ¿no? Entonces como las dos posturas ante el duelo, ¿no? Entonces Cora dice, no, no, yo voy a encontrar la salida. Y cuando ya ha transitado el laberinto, ya ha salido, ¿no? De este duelo, hay un párrafo que viene a hablar de esto que estábamos hablando ahora, ¿vale? Y entonces ella sale y se encuentra en la playa. O sea, tú sabes que yo y el mar, pues somos grandes aliados, ¿no? Entonces Cora está en la playa, ¿no? Dice, se giró y ahí estaba el laberinto, pero con la perspectiva de quien está afuera, lo veía distinto, pequeño, sin suponer amenaza alguna. Sabía que siempre estaría ahí, pero ya nunca más volvería a vivir en ese lugar, ¿no? Cuando ya se ha atravesado el duelo, ¿no? Y pudo mirarlo con una mirada parecida al agradecimiento. El laberinto le había dado muchas lecciones, pero por encima de todas, las de confiar y amarse más y mejor. Vio su imagen reflejada en el agua y ella también se vio distinta, ¿no? En el agua del mar. Era el brillo en sus ojos de aquella que sabe. Era la sonrisa insinuada de aquella que sobrevivió a su propio laberinto e infierno personal. Era una luz parecida a algo que llamamos sabiduría, que es todo y es nada. ¡Ay, Eva! Me emocioné. Se me llenan los ojos de lágrimas. Es esto, ¿no? Es eso, ¿no? Esa sabiduría que es todo y es nada, pero que nos está... Que es un poco lo que nos... Quiénes somos, ¿no? Ni siquiera lo que encontramos, de quiénes somos cuando hemos atravesado, ¿no? Ciertos infiernos personales. Hay una carta que he ido citando, una frase que... Yo la busqué y ponía que era de Baby Boy y es muy buena. Decía, la religión es para los que temen el infierno, la espiritualidad es para aquellos que ya lo han visitado, ¿no? Y me hace gracia, pero es que es una gran realidad. Cuando uno atraviesa un infierno en una vida personal, o sea, el tema de la espiritualidad, no de repente el creer en Dios o no, sino el despertar ese amor, ¿vale? Esa energía, esa sanación que todos tenemos dentro es lo que te hace salir de ese infierno. Y, bueno, yo creo que el proceso de la IBE, de la integración voluntaria del embarazo, es una oportunidad para eso. Yo siento que es algo muy bonito que tiene que ver con que algo muere y algo renace, ¿sí? Como un portal iniciático, digamos, ¿no? Como que esa mujer toca ese punto, es como, antes te escuchaba y pensaba, claro, la experiencia de interrupción es la experiencia más penosa dentro del gran capítulo que es la maternidad en la historia, de la humanidad, la maternidad en el patriarcado, vamos a decir, ¿no? Entonces es el lado oscuro, que es la decisión, digamos, que es, bueno, eso abriría otra línea, ¿no? Pero vuelvo a esto de, como tú lo venías relatando en el cuento tan hermoso de Cora y el laberinto, como esta posibilidad de muerte y renacimiento. Pero ahí la mujer, cada una, nosotras mismas, nos tenemos que gestar y dar vida a nosotras mismas. Claro. Fíjate que a mí hay mujeres que me han dicho que ella, que sienten, ¿no? Que me viene una en concreto que para ella yo perdía era un hijo, que ese hijo que no llegó a nacer me dio luz a mí, me parió a mí, ¿no? Entonces, haciendo referencia a esto, ¿no? Pero claro, también hay, bueno, es como todo, ¿no? O sea, hay muerte y la muerte nadie quiere ir ahí, ¿no? No hablo solo de la muerte de ese ser gestándose, de ese hijo, sino tuya, ¿no? Esa ruptura de la identidad, nadie quiere pasar por ahí, ¿no? Vamos a hablar de ahora, pero cuando uno está en proceso de duelo, de muerte, es muy duro, ¿no? Entonces, realmente es como... Es como atravesar la noche oscura del alma, ¿no? Hay una metáfora que la poesía habla, ¿no? La noche oscura del alma. Es atravesar ese desierto que puede durar días, meses o años en muchas mujeres cuando no hay un proceso de acompañamiento y puede durar toda una vida, pero cuando hay un proceso de acompañamiento es como tú dices, los testimonios de las mujeres que hemos acompañado hablan todas de este tipo de metáforas que tienen que ver con que este hijo me ha traído a mí a la vida. Me he recuperado a mí misma que no sabía dónde estaba, ¿no? Como, este hijo me ha traído a mí, me ha rescatado a mí, me ha dado a la vida a mí. Son todas metáforas muy bonitas que en realidad más que metáforas son mujeres que han sobrevivido a la experiencia realmente y que pueden pararse frente a la vida y seguir en la vida porque cuando estos procesos de acompañamiento no se reconocen como una gran herida, ¿no? Como el duelo, como tú dices, son mujeres que quedan desconectadas de sí mismas y que quedan como con depresiones encubiertas, disfrazadas, sin reconocer ese dolor y luego quedan vidas como a la deriva, digo yo, ¿no? Como se abortan, como creo que lo habíamos conversado en otra oportunidad, se abortan proyectos vitales luego, ¿eh? Son mujeres que, ahí te doy la palabra. Sí, 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 realmente, bueno, yo creo que es la asignatura pendiente, ¿no? que tenemos como mujeres porque es lo que tú dices, cuando no se puede recorrer un duelo sano y para recorrerlo es muy difícil que se den las condiciones en las interrupciones porque hay silencio, porque hay silencio, porque más que silencio hay aislamiento, pues estamos ya en unas situaciones de vida muy duras y muy tristes, ¿no? Porque a mí a veces me llegan mujeres que hace 20 años esa interrupción, 30, y es como si hubiera sido ayer, ¿no? Y mujeres que llevan transitando un montón de profesionales pero que simplemente porque también a nivel profesional, ¿no? Se sabe, se niega ese dolor y ese duelo, ¿no? Y entonces son historias que mucho sufrimiento, mucho, y lo que tú dices, ¿no? Y a veces eso implica un sentimiento de no merecer y de futuros interrupciones, abortos, de proyectos, proyectos vitales, porque en el fondo hay una culpa ahí, un no merecer, una dinámica que se instaura, ¿no? De interrupción, súper importante, yo eso lo abro en el libro también, que como sociedad hemos condenado el aborto físico pero no el espiritual, ¿no? Y la historia de la mujer está plagada de este tipo de interrupciones, ¿no? Hemos sido las eternas postergadas, las eternas. Y eso con todo lo que tú como psicóloga lo sabes, con todas las patologías que eso implica, ¿no? El no poder, el ser siempre la última en ser atendida, ¿no? Ah, claro. Y por lo tanto, totalmente, nunca es atendida, nunca fuimos atendidas y descuidadas, ¿no? Madres con depresiones crónicas, ¿no? Bueno, toda una historia de la maternidad muy dura, ¿no? Que también tiene que ver con estos abortos espirituales, ¿no? Este no dejar a una mujer, ¿no? Ser el proyecto que ella es, ¿no? Poder elegir algo más que no sea la maternidad física, ¿no? Claro. Eso también, es algo muy pendiente que tenemos como mujeres, ¿no? Y en el libro, pues también, también saco el tema, no es un tema central, pero, pero sí. Entonces, si quieres que hablemos un poquito del libro, de... Sí, por supuesto, cuéntame. De las resonancias. ¿Cómo fueron las primeras respuestas? ¿Los primeros lectoras, lectores? ¿Cómo, cómo? Bueno, lo primero, todo el mundo me dice, como decíamos antes, que es un libro que engancha. Y eso para mí ya es, es un honor, ¿no? Es decir, es un libro de cartas para las que nos estén escuchando, ¿no? Ya lo dice el título, Cartas íntimas tras un aborto voluntario. Son 21 cartas que recorren todo el proceso de duelo, ¿vale? Tras una interrupción. se juega con lo que es el diálogo íntimo, ¿no? Que supone una carta y con la libertad del género que lo que permite es un ensayo, ¿vale? Entonces, hay como esta doble intención. Es un libro que pretende acompañar a mujeres que han interrumpido y es un libro que pretende, pues, dar a luz, llevar luz, abrir horizonte. A mí me encanta esta frase. De hecho, algún día escribiré un libro de poesía que se llamará Horizonte Abierto, que lo tengo por ahí y es... Me encanta, me encanta esta expresión. Entonces, las primeras lectoras se han interrumpido el embarazo. Bueno, hay este común de que todo el mundo me dice que no puede parar de leerlo. Es un libro, no es un libro muy grueso, se lee... Yo digo que se lee rápido, pero te acompaña toda la vida, espero. O como mínimo piden una segunda lectura, ¿no? Es como, tengo que seguir leyendo, leyendo, y luego, pues, vuelvo y... y esto, y por una lectura más profunda, ¿no? Yo tengo este que es el primero que escribió Eva, que me lo mandó, y ahora estoy esperando porque me lo mandó de España y me tiene que llegar por correo. Pero es cierto, mi experiencia es que hay que volver sobre una carta, volver una y otra vez, y uno se queda teniendo un párrafo y lo vuelve a releer, y es un libro que captura, que atrapa, pero por la belleza que tiene, de una... Es profundamente conmovedor, es una belleza inaudita, es algo que uno, incluso yo lo digo, Eva, ¿no? Creo que en el prólogo este libro lo debería leer, sí, todos los hombres, todas las mujeres, porque abre toda una nueva dimensión de tantos temas, porque el aborto está articulado entre tantas temáticas, adherentes, ¿no? A lo humano. La muerte, la maternidad, el ser mujer, cuerpo de mujer, la sexualidad, la sexualidad, la sexualidad, la sexualidad, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Hay, sí, muchas mujeres me dicen eso, que lo tienen todo subrayado. A mí me hacía gracia, porque este libro son 21 cartas, pero hay cinco cartas que yo he ido dando en el transcurso de los últimos tres años, desde el día que lo concebí, en la web. Y las todas subrayadas, ¿no? Sí, 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 y esas cinco cartas, pues ya las han recibido estos años muchas mujeres que estaban esperando el libro. Y eso me decían, ¿no? Con el tiempo de, lo tengo, las tengo todas subrayadas, todas subrayadas. Y a mí me hacía gracia, porque yo lo escribí, ya está, ya me he olvidado, yo estoy haciendo otras cosas y algunas que no tienen nada que ver con esto, supongo, para oxigenarme de tanto duelo. Y, y, y bueno, me sorprende, ¿no? Me pienso, que habrán subrayado, ¿no? Que, pero sí que es algo, algo común, ¿no? Entonces, las primeras lectoras, estoy recibiendo feedbacks muy bonitos, pero lo que más se repite entre las mujeres que han interrumpido es, gracias, por fin alguien me comprende, ¿no? Por fin siento, es que me das igual pero es de punta, ¿no? Siento que mi experiencia, que no estoy sola, que no me estoy volviendo loca, que mi experiencia tiene, es válida, que mi experiencia tiene palabras y tiene, y tiene un sentido, ¿no? Y eso, para mí, es muy valioso, ¿no? Incluso hay mujeres que me dicen, a veces me daba miedo, porque es como si te hubieras metido en mi cabeza. Estuvieras relojando párrafo a párrafo lo que yo sentí o siento, ¿no? Y eso para mí es, es un regalo, ¿no? Es como, bueno, también lo digo en alguna carta al principio que la frase no es mía, creo que es Machado, algún poeta que decía, cuando vas a lo más profundo de lo subjetivo encuentras lo más universal. Y sí que creo que por eso, ¿no? Tocó, porque, porque hablo, otra cosa que me dicen mucho, que me sorprendió, es que es un libro muy honesto, ¿no? Me llega por, sincero y honesto, ¿no? Entonces, sí, claro, hay mucha reflexión, pero siempre hablo, que eso lo permite la carta, desde un, una experiencia, ¿no? Vivida, transitada, sentida. Quiero conectarlo con dos cosas, uno, esto que es sincero y es honesto porque tú has sido capaz de escucharte a ti misma y has sido capaz de escuchar a otras tantas mujeres, cientos de mujeres que han llegado a tus procesos de acompañamiento. Entonces, esa honestidad tiene que ver fundamentalmente con eso, con tu capacidad de escucha, primero hacia a vos misma y hacia las demás, entonces tú has resonado desde ahí, por eso las mujeres te dicen, es como si estuviera hablando yo. Y otra cosa que quiero decir que me parece súper valioso que lo has dicho antes y no lo pude retomar y lo voy a retomar ahora, y que es que tú las ayudas a salir del aislamiento, ¿eh? El aislamiento, yo cuando empiezo a, siempre pienso en silencio, ¿cuáles son las heridas más grandes de lo femenino, ese cuerpo de dolor que está en el inconsciente colectivo en la humanidad o en la historia de la humanidad y uno piensa básicamente en dos situaciones, la pérdida de un hijo y el abuso sexual, ¿no? La violencia. Y sin embargo yo pensaba que hay una que es más grave que estas dos, o tanto más grave o las pronuncia, y que es el aislamiento, porque todas las mujeres hemos tenido que vivir estas situaciones, tanto la pérdida de un hijo o la interrupción de una gestación o de un embarazo, o sea la violencia sexual, la hemos tenido que vivir en el aislamiento, y eso es lo que es más grave aún, y lo que, entonces tú con el libro lo que haces es entrar más a las mujeres para que todas podamos salir del aislamiento y volvamos de esa trama individual a lo transpersonal o a lo colectivo, saber que no es un dolor de una y que es un dolor de todas, eso es lo profundamente sanador que tú haces, Eva. Fíjate que me queda también el testimonio de mi madre, ella no vivió una interrupción del embarazo, pero me dijo, me he sentido identificada con todo el libro, por el aislamiento, por lo que tú dices, porque mi madre yo creo que ha vivido todo un dolor muy grande toda su vida, no sanado de muchas cosas, pero se ha vivido en soledad y en aislamiento, ¿no? Y también me ha llegado de mujeres esto, que no han vivido interrupciones del embarazo y me han dicho, ostras, pero es que parecía que estuvieras relatando mi proceso de divorcio. Ahí es. ¿No? Cualquier proceso femenino vivido en soledad y que levante la mano quien no lo haya vivido, ¿no? mujer, pues, entonces también pienso, eso me ha sorprendido el libro, ¿no? Porque yo lo escribí para mujeres que han interrumpido con esa vocación inicial y en segundo término para abrir horizonte, ¿no? pero que otras mujeres me digan, me he sentido identificada sin haber interrumpido por ese, porque relatas una experiencia vivida en el aislamiento y yo he vivido otras pero las he vivido en el aislamiento, ¿no? Que me emocionó profundamente, ¿no? Para mí es como guau, ¿no? ¿Cómo el patriarcado, Eva? ¿Cómo el patriarcado ha roto los lazos entre mujeres, ¿no? Esta cuestión, recién hablaba con una colega, ¿no? Que el psicoanálisis lo que planteó esta violencia estructural, digo, el psicoanálisis con esos constructos teóricos de la envidia del pene, ¿no? Esta cuestión bien falocéntrica y en realidad el gran temor del varón hacia la mujer y la gran envidia fue esta capacidad de gestar, de dar luz, de dar vida y ahí vino, es una lectura muy personal, la gran fragmentación de cómo nos fragmentaron las mujeres, rompieron los lazos entre nosotras y ahora estamos volviendo a ese entramado gracias al campo feminista y gracias a las tribus de mujeres, hoy estamos volviendo a armar ese tejido social, esa nueva trama de lo femenino, ¿no? Sí, esa conciencia de ahí también fue esa soledad. Para mí, para mí. La que es tu madre, ¿sí? La soledad es la cual de la que es tu madre, ¿sí? Sí, total. Para mí el gran, sobre todo el aborto toca la maternidad, ¿no? Y toca el ser mujer, ser mujer identificada con el ser madre, etcétera, ¿no? Para mí en ese sentido el gran constructor a derrocar del patriarcado es la maternidad como institución, ¿no? De la que habla de Enric, ¿no? Porque eso es lo que nos ha hecho callar, ¿no? A tantos, bueno, y luego en procesos de abuso es otra, ¿no? Pero esa maternidad como institución, ¿no? Que tiene unos dogmas que nadie cuestiona y que interiorizamos desde niña, ese es el gran problema, ¿no? Que está dentro, no hay una institución de la maternidad fuera, sino que la llevamos dentro y se transmite de generación en generación, hace que todos los discursos que se salgan de ese discurso único que ni cuestionamos de la maternidad, entren en la vergüenza, en la culpa, en el aislamiento, ¿no? Entonces ahí es donde hay que poder... Pensaba recién, Eva, la pregunta mía es ¿qué abortamos cuando abortamos? ¿Qué abortamos cuando abortamos? Y ahí me viene lo de Adrián Rich, quizás abortemos la maternidad como institución, quizás lo que no aceptemos sea eso, la maternidad en el patriarcado, esa experiencia tan penosa y tan aislada y tan en soledad, tan traumática. Bueno, no, está muy viva, la institución de la maternidad. Yo de verdad ese libro, el de Nacemos de Mujer, de Adrián Rich, esto lo he visto ahora, lo regalaría a toda mujer que esté embarazada, ¿no? Es por lo menos un poco una vacuna contra la institución de la maternidad. Pero es buena la pregunta ¿qué abortamos? Evidentemente hay un tema en el aborto que es un enfrentarte directamente con esa institución, Es un decir no a la maternidad, pero no uno abstracto, ¿no? Es un no que pasa por tu cuerpo, por una acción que no deja ser violenta, ¿no? Interrumpir un embarazo, interrumpir un proceso natural y entonces es un enfrentarte a esa institución y ahí te cae todo el peso de la institución en forma de culpa, en forma de silencio. Bueno, pero es un buen momento para, si sobrevives, ¿no? para empezar para empezar a cuestionarlo, ¿no? Pero, pero sí, es obvio que cuando abortas, ¿no? Que abortamos, cuando abortamos, una cosa es esta, ¿no? Es decir no a esta institución en estos términos. A este modelo, a este modelo de maternidad, este arquetipo y este modelo de vida. Yo tenía una paciente que me decía no quiero ser madre y trabajamos mucho tiempo y después salió no quiero ser madre como, era como mi madre. el cómo nos marcó y nos abrió una puerta. Lo que ella rechazaba era ese modelo heredado de maternidades sufrientes, ¿sí? Bueno, ojo, el aborto muchas veces puede ser una puerta a eso, ¿no? A decir ¿por qué? ¿Qué estoy rechazando, ¿no? Y ser una puerta a una nueva maternidad. Exacto. Con el duelo transitado, ojo. Porque si no, porque si no entramos en bebés de sustitución y bueno, ese es otro tema que tú ya conoces muy bien, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí que hay, bueno, todo este, esa pregunta, ¿no? Y que muchas veces deja el campo abierto. Se me va, se me va. Estoy mirando el libro y digo, ¿qué viste del libro? Es que yo quiero que hablemos del libro y todo esto es hablar del libro porque son todos los dilemas que tú abres en el libro, o sea, que le estamos dando la bienvenida a la lectora para que pueda justamente sentirse convocada a la lectura, justamente, ¿no? Bueno, yo en ese sentido para mí yo creo que es un libro único, ¿no? Es el libro que a mí me hubiera gustado encontrar cuando interrumpí, ¿no? Hace diez años yo buscaba y me encontré con la nada más absoluta, ¿no? Diez años más tarde algo hay, pero, o sea, algo hay en el sentido que hay mujeres que han empezado a relatar sus historias, ¿no? Pero este libro es más que un relato, ¿no? Es un ensayo, es un, es un, vamos a, a ver, ¿no? Lo que es este tipo de proceso, los tabús que toca, ¿no? ¿Qué debe enfrentar una mujer, ¿no? Fíjate que los hombres que lo han leído, de momento solo amigos, que yo sepa, me dicen, guau, yo no pensaba que esto fuera así, ¿no? O sea, los mismos hombres me dicen, yo pensaba que esto era un trámite, la palabra es esta, es un trámite, tú le pides y ya está, ¿no? Y luego tengo mujeres que lo han leído que quieren, que se lo han pasado a sus parejas, para que vean cómo se han sentido, ¿no? De pasárselo, de decir, oye, yo quiero, o sea, si lees esto, sabrás cómo me he sentido, ¿no? Esa lectura por parte de, de los hombres, ¿no? Me parece también muy interesante, ¿no? El libro abre, es decir, vamos, no solo un trámite, es un relato, ¿no? Es una explicación, es una reflexión sobre por qué, cómo son estos tipos de procesos y por qué duelen y por qué... Sí, fíjate que aquí voy a hacer hincapié en la palabra trámite, porque allí en España y en los países donde está legalizado es un trámite, aquí más que un trámite es una odisea, es atravesar un infierno, porque aquí todavía, o sea, si bien hay un protocolo y le da interrupción legal de embarazo, el cada... se está acompañando mucho, ahora estamos realmente en un momento donde ya de alguna manera es prácticamente legal, sin embargo, no deja de ser muy difícil acceder a la interrupción, a la experiencia, pero te iba a decir esto, cuando se logra, generalmente aquí se hace ya en el hospital público y se realiza de una manera totalmente legal, porque ya el protocolo está avalado por el gobierno, falta que salga la ley, ¿no es cierto? Y se contemplan estas dos cuestiones, habría, digamos, ahora lo vamos a atravesar hasta las 14 semanas, fruto de una violación o fruto de que pone en riesgo la salud integral de la mujer, y por salud integral se considera la salud física, mental, emocional, si una mujer decide que su salud emocional está en riesgo, ya es suficiente para que esa mujer antes de la cuya de las 14 semanas, y en general es farmacológica, o sea, se le da una medicación, se le explica cómo lo va a vivir, y luego se le pide que vaya a la guardia o a la sanita cercano a su domicilio, al centro sanitario, que se le practique una ecografía para ver cómo quedó su estado de salud. Atravesar todo esto que lo decimos muy poéticamente y típicamente es igualmente una experiencia muy difícil de atravesar. Entonces, pero cuando la mujer lo logra y la ecografía da bien y su organismo está bien, la sensación de alivio y de libertad y de retomar la vida es lo primero que prevalece en esa mujer. Esa mujer puede decir, bueno, ya está, estoy de nuevo disponible para la vida, para continuar mi trabajo, mi estudio, para retomar mi proyecto de vida que se había visto interrumpido por ese marzo. Como que ese marzo pone en riesgo todo el futuro, el presente y el futuro. La liberación es tan grande que por eso queda no disponible lo que tú llamas o podríamos llamar de común acuerdo porque yo también considero que es así, el proceso de duelo. Bueno, pero yo creo que muchas veces se habla de ese famoso alivio, incluso aquí donde es un trámite entre comillas, depende también aquí en España aunque sea legal de la comunidad donde vivas porque hay comunidades donde no te puedes hacer una interrupción del embarazo, o sea, todos los hospitales públicos son objetores de conciencia, no hay clínicas en esa comunidad y te tienes que ir a otra, o sea, que... Tampoco es un trámite, digamos. Tampoco es un trámite, para mí la palabra trámite es como algo sencillo, ¿no? Sí, exacto. Y yo creo que un proceso de IVA nunca es sencillo, nunca, aunque sea fácil, ¿no? Y no en todas las comunidades ni en todos los lugares donde es legal, nunca es algo sencillo, ¿no? Pero luego es lo que tú dices, o sea, después de unos días cuando hay dudas infernales del sí, del no, que una vez tomas la decisión, esa decisión se tiene que concretar en muchas decisiones pequeñas, ¿no? Es como dónde, cómo, quién, ¿no? Y bueno, al menos aquí, si esto sí que es cierto, no te estás jugando la vida, ¿no? En los países donde es legal. Pero, entonces ese alivio existe, imagínate donde no es legal, que ahí sí que la odisea debe ser, a mí me parece aterradora, ¿no? Como aquí en España hace unos años. Pero claro, el alivio existe, ¿no? Ese famoso alivio que se toma como una señal de ya está, ya terminó. Exacto. El alivio es simplemente, es el momento, terminó el tiempo de las decisiones. Exacto. Son decisiones titánicas, titánicas. que nunca hay toda esta idea de que vuelves a tu vida como antes, ¿no? No, no vuelves a tu vida como antes porque has tenido que decidir en muy pocos días, ¿no? Una situación que ha pasado por tu cuerpo y que tiene un profundo estigma social, ¿no? Y que ha cambiado las cosas, ha cambiado la vida porque si hubiera seguido el curso, tu vida era otra, ¿no? Entonces hay ese alivio, ¿no? Se da, claro que se da, es como, ya está, o sea, ya no hay nada más que hacer. Exacto. Se interpreta como un, aquí todo terminó, cuando realmente, muchas veces es cuando todo empieza. Y ahí llega la gran sorpresa, ¿no? Es como, ¿qué me está sucediendo? Ahí. ¿Qué me está sucediendo? Claro, o sea, empieza primero un cuerpo que se tiene que reponer, que puedes hacer una interrupción, o sea, de física, la interrupción es física siempre, obviamente, pero tu cuerpo sigue hormonal, tu embarazo sigue, o sea, lleva un tiempo que tu cuerpo vuelva a su normalidad y eso no es un día o dos, es un mes, como mínimo, ¿no? Hasta la siguiente regla. Hay todo, todo un, un proceso de eso, ¿no? De saber qué ha pasado, esa sensación rara, ¿no? De vacío, de no soy la misma, pero qué ha sucedido, ¿no? Es cuando todo empieza y te aseguro que es vivido como un pelotazo, o sea, no sé si la expresión autoritáis en Argentina, pero es como, como de repente, un tiempo raro. Hay un libro, El acontecimiento, de Ana Arnault, tengo una reseña en la web, que esa extrañeza está constantemente, ¿no? Y está muy bien el libro, ¿no? Va hablando de esto, es una experiencia de interrupción de embarazo en la Francia del 68 y ella habla de esto, ¿no? Y esa sensación de nada es lo mismo, ¿no? Ni mi cuerpo, me miro las piernas, ¿qué sucede, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? El alivio, yo creo que cuando ha sido una decisión difícil y una ejecución difícil es muy breve, muy breve. Y claro que existe, porque ya no hay nada más que decidir. Ahora hay que asumir y abrazar lo perdido, quién eres tú, reconstruir tu identidad, ¿no? Hay todo ahí un... Reconstruir tu identidad, reconstruir tu identidad, porque hay un vacío, hay un faltante y evidentemente lo que sea, ¿eh? No estamos hablando romantizando ni que sea un hijo, sino que no hay un futuro. Todo un futuro, todo un futuro. Yo tengo una carta que hablo de nostalgia, ¿no? Yo creo que es el último sentimiento más difícil de soltar, ¿no? Que es lo que hubiera podido ser. Ah, se llega a soltar, si se llega a soltar. Hay mujeres que igual transitan su IBE y bien, pero siempre les queda ese de ahora tendría cuatro años o una persona que tendría la edad, ¿no? Ah, tendría cuatro años y ese poder decir adiós la nostalgia siempre es de lo que no fue, ¿no? Ahí está. Es un sentimiento más terribles. Ahí está. Me imagino el caso, por ejemplo, de una mujer que le tocó interrumpir un embarazo y justo una amiga quedó embarazada y ese embarazo continuó y ese hijito nació. Entonces, cada vez que yo vea a mi amiga voy a ver ese niño y voy a recordar mi experiencia. Bueno, yo tengo un grupo de apoyo, un día hice la broma, ¿no? Digo, esto es un clásico, chicas, ¿a quién no le ha pasado? Porque parece que siempre sucede, una mujer interrumpe su mejor amiga, su hermana, de repente quedan embarazadas en el mismo momento, en el mismo momento. Un clásico. Claro, ¿no? Y ahí, bueno, ahí el drama viene cuando esa otra persona no sabe, ¿no? Y tú te sientes mal por sentirte mal y por además tener que disimular. Y bueno, tienes que poder normalizar, bueno, es que es obvio que te sientes mal porque ves el camino que no recorriste, ¿no? Y una parte de ti o igual le hubiera gustado recorrer, ¿no? date permiso. Hay una carta en el libro que encadena muchos, date permiso, ¿no? Es como, date permiso, ¿no? Sí es normal. El problema está cuando nos sentimos no por sentirnos mal. Yo no debería sentirme así. Pues dices, ya el dolor se le añade sufrimiento, ¿no? Y empezamos ya con bucles y lo peor, volvemos al aislamiento. Ahí está. Que no se entere. Eso ya es lo peor. ¿No? O sea, estoy yo muriéndome por dentro en el sentido de decir, estoy sufriendo, me estoy sintiendo mal y mi mejor amiga, mi hermana, me pasa su bebé. Eso me lo han relatado a mí, ¿eh? Y yo haciendo esfuerzos para que no se me note. Ahí está. Eso a mí me lo han relatado más de una vez. Tremendo. El decir, ostras, eso es muy duro. ¿No? Es como, no sé, bueno, hay toda esa idea, ¿no? Que uno interrumpe porque no quiere y te, bueno, no quieres, pero igual en estas circunstancias, pero una parte de ti sí que quisiera, ¿no? O, entonces, ahí es muy duro. Es muy duro cuando de repente ves y tienes que disimular. Mira, esto te aprovecho para dar pie a esto que para confirmar y validar lo que tú dices que es lo que tiene en común con él y la diferencia con el duelo gestacional, con la pérdida de un hijo deseado. Y es que el otro día una periodista contaba, ¿no? Que están en una reunión, en un cumpleaños, en una reunión social y hay dos mujeres. Uno que perdió una gestación espontáneamente y la otra que ha tenido que tomar la decisión. Una mujer va a tener permitido llorar y la otra a una le van a validar y a la otra no. De todas maneras los dos duelos son tabú. Los dos duelos, pero por lo menos una tiene más habilitado llorar. Y a la otra le dice, ¿y tú qué lloras si tú has tomado la decisión de interrumpir la vida? Tú no tienes derecho a llorar. Eso es lo más cruel. Yo siempre digo, no, no, si precisamente porque tuviste que tomar la decisión, ¿no? Es más dolorosa, ¿no? Y eso a nivel social no se entiende. Yo siempre digo, ¿dónde está el link? Otra creencia que no cuestionamos, ¿desde cuándo el hecho de tomar una decisión evita que sea dolorosa? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, piensa en divorcio y un divorcio no toca tantos tabús. O sea, mucha gente entiende que un divorcio muchas veces duele y tú lo has decidido, ¿no? A nadie se le ocurre decirle a alguien que se ha divorciado por qué lloras y tú lo has decidido. No, pues porque se entiende que, que, que bueno, que es un, es un fracaso en el sentido de, es un fracaso de un proyecto vital, que uno no quisiera haber tenido que tomar esa decisión, ¿no? Pero la tomas porque crees que es lo mejor, ¿vale? Y seguramente lo será, ¿no? Y lo mismo sucede con la interrupción del embarazo. Pero ahí no, ahí como si tú tomas la decisión porque el dolor se asocia enseguida con el arrepentimiento cuando nada tiene que ver. El dolor muchas veces se debería asociar, se debe asociar con la pérdida. Bueno, Eva, esta entrevista ha tenido dos partes, así que vamos a continuar esta segunda parte y vamos a comenzar el cierre. Estamos difundiendo la publicación de su primer libro, Cartas íntimas tras un aborto voluntario de Eva Puch de España. Y bueno, Eva, ¿cómo te gustaría retomar para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando, bueno, para mí un mensaje, ¿no? que me gustaría mandar a todas las mujeres que lo lean, ¿no? Que si lo leen y creen, ¿no? Que este libro merece, tiene un mensaje que merece la pena difundir, que ellas mismas sean portavoces, ¿vale? del mensaje, en el sentido de esto que hablábamos antes de romper el silencio, ¿no? De decir, ostras, ya sea por decir, oye, recomienda el libro en redes, en que me contacten si quieren que sigamos hablando, ¿no? del tema, o que ellas mismas empiecen, por eso también se da con lectoras, ¿no? A hablar de sus propias experiencias, ¿no? Interrupción del embarazo, es decir, que el libro no solo se quede en una lectora, sino que cada lectora pueda también ayudar a difundir si y solo si cree que es un libro que merece la pena, ¿no? De dar a conocer a otras mujeres, hayan o no hayan vivido este tipo de procesos. Esa es que te voy a dar una idea, Eva, que seguramente no te la doy yo, la debes tener o te la deben haber sugerido, quizás si tú estás dispuesta a recibir testimonios, aunque no hayas hecho los procesos de acompañamiento, pero simplemente que te manden sus testimonios y con eso, o poesías, o en la forma, ¿no? de la escritura, o pequeños relatos, o una poesía, o como sea, una canción, un breve texto, y que tú puedas dar, este, digamos que estar un segundo libro, digamos, ¿no? Sí, hay un segundo, fíjate, yo creo que escribiría dos libros sobre la inter... este y otro, ¿no? Y el otro, vale, ya veremos, ¿no? Mi primera idea es coger todo de los artículos que he escrito estos cuatro años, que son muchos, más, algunos más, y hacer un libro, ¿no? Más así para profesionales, para poder, para poder, pues, entender, ¿no? el proceso de la interrupción del embarazo, porque es un material que está en mi web, pero muchas veces lo le he suelto y no... Y entonces, en ese libro, que se titularía, el título ya lo tengo, que sería Reflexiones inusuales sobre la interrupción del embarazo, ahí sí que yo me imagino una parte con testimonios, ¿no? De mujeres que han interrumpido, o sea, una parte de artículos y una parte, un poco como el tuyo, ¿no? Que tiene esas tres partes tan bonitas de tu propia experiencia, testimonios y luego la reflexión, que es algo así, ¿no? Me imagino, en las Reflexiones inusuales. Hermoso. Me encanta que ya tengas el título y tengas la... Sí, sí. Bueno, funciona así yo, últimamente, en los últimos años de mi vida, me han nacido muchos proyectos, espero que lleguen a ver a la luz, a menos este es el primero y que vio la luz, pero sí tengo una carpetita en mi ordenador con unos seis o siete posibles libros, ¿no? Dos sobre la interrupción del embarazo y los otros otras cosas, ¿no? Libros de poesía, alguna novela, ¿no? Pero, bueno, sí, sí, tengo claro el título, fíjate, dicen que el título es lo último y yo tengo claro, lo único que tengo claro del libro, bueno, lo único... Como si tuvieras un nuevo hijo, hija, hije, y tuvieras en claro el nombre, si tienes en claro el nombre. Exacto, ¿no? Que luego se puede transformar, tú sabes bien que las cartas tenían otro nombre, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, se llamaban cartas de esperanza tras un aborto voluntario. Esperanza me sigue pareciéndolo, yo lo explico en el prólogo, en el prólogo, en la introducción, en el prólogo me lo has hecho tú con muchísimo cariño y súper agradecida. Pues lo explico en la introducción, ¿no? Que para mí la palabra que me vino a buscar el día que concebí el libro, porque también fue como un flash, ¿no? Fíjate, yo casi diría que canalizo, ¿no? Bueno, me vienen, ¿no? Yo creo que toda persona que concibe algo le viene, ¿no? Le viene la... Luego tienes que trabajarlo, pero la idea viene, ¿no? De dónde surgen las ideas. Pues el día que lo concebí, que vi el libro de cartas, me surgió este título, ¿no? De esperanza. Porque una mujer que está en esta noche oscura del alma, ¿no? Que suele suponer la interrupción del embarazo, necesita esperanza. Esperanza en el sentido de saber que hay luz, de saber que hay un camino a recorrer, que no se va a quedar en este laberinto oscuro para siempre, ¿no? Y luego lo cambié, ¿no? Con... Porque esperanza sonaba mucho a iglesia, a teología y a iglesia. Entonces decidí... Las palabras un poco que la han secuestrado, ¿no? La iglesia. Entonces, preferí poner íntimas, ¿no? Que es como resaltando este diálogo de tu arte. Claro. ¿Sabes qué? Quiero resaltar esto, una de las cosas que dices tú recién. Hay vida después de una interrupción voluntaria. Hay vida, hay una nueva identidad, hay una nueva, ¿eh? Hay un renacimiento, pero siempre y cuando se atraviese el proceso, siempre y cuando se atraviese la noche oscura del alma o el desierto que esa mujer tenga que atravesar, porque no es sin dolor, no es sin costo, no es sin costo. La luz viene a través de, luego de atravesar esa profundísima oscuridad. Sin oscuridad no hay luz. Esta para mí es como la clave. No es sin costo. O sea, no se puede hacer vuelo directo sin escalas y decir ya estoy bien. Hay que atravesarlo, hay que meterse en profundidad ahí. Porque si no es superficial, hay un reconocimiento superficial, hay que atravesarlo. O sea, no es posible, no, porque para renacer hay que morir. No se puede renacer si no se murió primero, sería. Sí, es duro, porque nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero hay una instancia y hay que tomar la muerte, hay que tomar la pérdida. Hay algo que muere en uno. Sí, sí, no, no, totalmente. Y fíjate que a veces también es, o sea, es importante saber que hay luz, pero a veces es lo que tú dices, ¿no? Se superficializa y enseguida uno va a la luz y dices, no, no, tienes que pasar, ¿no? Por todo este desierto, ¿no? Es una de las metáforas que utilizo en el libro, ¿no? La del desierto, la sensación de eso, no hay nada, ¿no? De repente, no hay nada. Es muy grande que se atraviesa el desconcierto, la sensación de llegar a la locura, o sea, disculpa Eva, porque estábamos queriendo ir cerrando y en realidad cada vez vamos a ir cerrando esta entrevista, lo que hacemos es abrir y seguir abriendo, porque es un tema apasionante, verdaderamente, Eva, es un tema apasionante. Bueno, yo siempre digo a veces que es mi excusa para hablar de un montón de temas, ¿no? ¿Cuál? Es lo que decíamos antes, ¿no? Los temas de la mujer, de la maternidad, de la identidad, la sexualidad, la muerte, el más allá, el más acá, el cuerpo, la corporidad, todo es, bueno, es un tema a veces me hace gracia, ¿no? Es una excusa, ¿no? Finalmente, para, como filósofa, ¿no? Pues hablar de, por algún lado tienes que empezar, ¿no? Y la verdad que en ese sentido, sí. Es una hermosa excusa. A mí me gustaría, ya para cerrar, que incluso tú como lectora, ¿no? ¿Qué recomendarías o qué destacarías del libro, ¿no? ¿Qué lo leíste? Porque, bueno, eso, ¿qué destacarías? Uy, qué fuerte la pregunta. A mí me ha conmovido, yo, como te decía hace un rato, quizás no puedo ahora, así, así, como, como en, yo lo que, lo que te decía hace un ratito antes de empezar la nota, esta metáfora del, del, del loto, que de la flor del loto, que tiene esa máxima pureza, ese máximo blanco, ese brillantez, ¿no? de esa pureza y que realmente es una, es una flor que tiene origen en el barro, en el lodo, ¿eh? Entonces, y que su belleza proviene justamente de esa transformación y que cuanto más contaminado está ese lodo o esa tierra, ¿eh? Es máximo su, la blancura de su pureza, eso me da como a mí esta metáfora del paralelo de la mujer que tiene que atravesar por un, por un espíritu de estas características, porque es cuanto más reconozca esa oscuridad y más profundiza en su dolor, más va a ser, este, la, la gestación de esta nueva etapa en su vida, este renacer a nivel, es, es como esa metáfora que me viene a partir de la lectura de, de tu libro porque yo decía como Eva, yo te aprecio y te quiero tanto, ¿no? Y pudiste transformar algo en una belleza tan sutil, la sutilización máxima de la belleza, ¿eh? A través de la experiencia más pisoteada, bastardeada y despreciada en la historia de la identidad. ¿Cómo has sido capaz de transformar eso en una belleza tan sublime? Porque es del orden de los sublime, ¿eh? Es del orden de los sublime. Es como si yo estuviera escuchando una sinfonía, ¿eh? Bonito. De modos, o, es como, donde toca el alma en los sublime, sería, ¿cómo? Creo que, que toda obra de arte, ¿no? Esperando que este libro sea una obra de arte, ¿no? Eh, tiene, nace del misterio, ¿no? Hay algo que, que nace del misterio. Y luego, bueno, también de, de una trayectoria, ¿no? Vital. Yo no aborté siendo niña, sino ya tenía una mujer de 35 años. Tenía una trayectoria vital en que, aunque no haya publicado nunca nada, toda mi vida escribí, he leído mucho, he escuchado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que se dieron las condiciones, ¿no? Para que, de esa escucha, nacieran unas palabras que nacen con la vocación de acompañar, ¿no? Pero, finalmente, la respuesta de donde nace el loto, ¿no? Desde ese barro, pues es un misterio, ¿no? Es, es un misterio, incluso para mí, ¿no? Yo, no sé, no sé cómo he llegado aquí, a montar cora, a escribir el libro, ¿no? Y dices, bueno, sí, sí que lo sé, pero hay una parte de misterio. Es decir, no, si me lo llegan a decir, hace diez años, cuando interrumpé, me hubiera reído mucho. Así que, entonces, nació el decreto del libro, ¿eh? Yo, fue, cuando yo buscaba información y no encontraba, lo explico en el libro, dije, yo escribiré ese libro. Eso sí, sí, eso sí que fue como, una voz que me persiguió muchos años, lo escribí casi, empecé a escribirlo siete años después de mi interrupción y lo terminé diez años después. Pero sí que había ese decreto, ¿no? De yo escribir ese libro y, y bueno, aquí, pero si me lo hubieran dicho, yo, yo sentí que lo haría, pero no, no sabía ni cómo ni de qué manera. Entonces, bueno, yo animo a todas las mujeres que nos estén escuchando a que, si lo habéis vivido, que lo compréis y podáis entenderos y sentiros acompañadas y si no lo habéis vivido, que lo compréis también para ver horizonte, ¿no? Para que lo leáis, no compréis, que lo leáis para ver horizonte y para poder entender, ¿no? ese tipo de procesos y de experiencias. Yo animo a cada mujer que haya tenido que atravesar esa experiencia. Yo no la he tenido que atravesar, pero sí mi madre. Yo soy una hija nacida entre interrupciones voluntarias de mi madre, una antes que yo y una después que yo. Y entonces, mi testimonio es como hermana, sería. Y yo siento que es un acto, me gustaría que lo podamos traducir en un acto profundo empoderamiento de la mujer cuando una mujer es capaz de decir no puedo seguir adelante, ¿sí? Un acto profundo empoderamiento y de dignidad, donde una mujer se tiene que dignificar, ¿sí? Pero para eso hay que atravesar todo esto que es un paradigma ideológico valorativo de un tiempo histórico que solamente como dispositivo en tanto paradigma ideológico valorativo es como la hoguera, la santa inquisición y todo. Ahora los dispositivos femicidas son más sutiles. Exacto. En el tiempo de la casa de brujas, ¿sí? Ahora las panocides son simbólicos, sería. Muerte física de muerte simbólico. Sí. Para verlo como un acto de dignidad y de profundo empoderamiento, para eso tenemos que transitarlo de esta manera, como habiendo más evapuis, con más cartas íntimas, más espacios de reflexión, de compartir, de interpelarlos, de cuestionarlos, de ponerle arte, ponerle filosofía, ponerle terapéutico, acompañamiento, más tribus y más todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Si quieres, termino leyendo un párrafo pequeñito sobre el darte permiso, ¿no? De todas las mujeres que lo han transitado. Digo, por eso quiero que estas cartas sean una invitación a ser amable contigo misma y darte permiso. ¿Darte permiso para qué? Darte permiso para sentir lo que sientes. Sin añadirle el discurso dañino de la culpa, no te mereces quejarte porque lo elegiste y del miedo que nadie sepa. Date permiso para no dejarte sola a ti misma en esa hora intensa de tu vida. Date permiso para no preguntarte si has hecho bien o no porque te lo aseguro cuando estés en paz contigo misma, es para preguntarte, perdón, si has hecho bien o no porque te lo aseguro cuando estés en paz contigo misma ya no importará. Date permiso para sentir dolor, para arrepentirte o para no arrepentirte. Ambas cosas están bien. Date permiso para verte más allá de la culpa y el miedo. Date permiso para hacer, respirar, respirarte, sentir, habitarte. Date permiso para transitar tu duelo, para estar donde estás pero sabiendo que un día los sentimientos que hoy te atormentan serán un recuerdo de tuyo futuro que te sonreirá con un cariño inmenso. Date permiso para cuidar de ti y de la niña rota que te has convertido. Date permiso para tomarte tu tiempo, para suspender el duro juicio sobre ti misma y verte con la mirada del amor que desnuda y acaricia. Date permiso para no ser esa supermujer que todo lo puede para ser perfectamente imperfecta. Date permiso para romperte y tiempo para remendarte. Y sobre todo, date permiso para volver a ser feliz, reír y ser tú misma con el tiempo pero date permiso porque nadie se merece una vida en el infierno que es a lo que te condena la sociedad, sus silencios y tu juez interior que es la voz internacionalizada de esa violencia. Date permiso es abrir un espacio hermoso dentro de ti. Gracias, Seba. ¿Qué agregar? No vamos a agregar nada. Gracias, hermoso, gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Andrea, gracias a ti por darme permiso y darnos permiso para abrir espacios de diálogo. Bueno, estamos en contacto. Quiero que le digas a la gente dónde te puede ubicar, cuál es tu sitio, cuál es tu forma de llegar a ti, cómo llegan a ti las mujeres. Pues lo más fácil es, pues, entrando en mi web, ahí en proyectocora.com, ¿vale? Ahí, últimamente yo me hago mucha autorreferencia, ¿no? Me contactan unas mujeres, ve allí, hay un montón de material, o sea, llevo cuatro años creando material, no solo de libros, sino artículos, podcasts, vídeos, una biblioteca, bueno, tengo que ampliar la biblioteca, pero hay un montón de material que pueda ayudar. Proyecto Cora con K de Kilo, con K. Exacto, proyectocora.com.com. Y luego el libro está disponible seguro en Amazon, ¿vale? Pero lo más fácil es que vayáis a la web y cliquéis en el link de Amazon que hay en la web, porque hay ciertos países de Latinoamérica que a veces no salen, ¿no? ¿Te acuerdas que lo miramos, ¿no? Dices que Amazon.com en vez de Amazon.ag o AR, que es Argentina u otros países. Entonces, lo más fácil es ir a la web, entrar en donde hay el libro, la página del libro y ahí clicar en Amazon. En España ya está disponible en librerías y yo creo que también en librerías las principales de Latinoamérica se puede encontrar. Seguramente no lo tendrán, pero si vais y lo pedís os lo traerán. Lo que pasa es que también es un libro que yo entiendo que habrá muchas mujeres que lo prefieran comprar en e-book, por eso que decíamos del tabú y del silencio, ¿no? Porque es como que se lo van a forrar para que no vean el título, ¿no? Hay ahí todo. También hay que tener en cuenta también todo el tabú, ¿no? Que envuelve. Entonces, supongo que lo más fácil es comprarlo por Amazon. Bien. Bien. Muchísimas gracias, Eva. Aquí estoy esperando yo de España tu libro. Yo lo quiero tener en papel y voy a sacarme una foto con el libro, con la campaña de hashtag que dice Yo no juzgo. ¿Cómo es? Yo escucho sin dudar. Yo escucho sin dudar. Yo escucho sin dudar. Eso es una campaña que hemos iniciado de toda mujer que haya leído el libro y quiera ayudar a difundir el mensaje y la reflexión sobre la interrupción del embarazo, pues que se haga una foto con el libro y el hashtag Yo escucho sin dudar. Yo escucho sin dudar. Qué maravilloso. Y sin juzgarnos a nosotras mismas. Tampoco es sin juzgar a nuestras hermanas. Exacto. Sana una y sanamos todas. Siempre decimos esto. Sí. Es una gran verdad. Bueno, pues un abrazo muy grande. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en contacto para próximos podcasts o para próximos videos. Para proyectos compartidos, para la vida. Para ir a Barcelona en la playa y tomar un trago rico y para que tú te vengas a Argentina y yo te llevo a bailar tango si tú quieres. Ahí sí tengo que ir a Argentina. Tienes que venir. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Un abrazo.